Muy buenas a todos, familia. Soy Putipu. Bienvenidos a un nuevo vídeo de tiraditas de Genshin Impact. Hoy es día de banner de Ayato y de Zino, que conste que ha costado reunir a 5 personas que quieran tirar hoy, ¿vale? O sea, ha costado. Pero hemos logrado tener a 5 personas dispuestas que van a tirar y vamos a ver si tienen suerte. Yo, ojalá tengan suerte. El banner es muy bueno en cuanto a personajes de 4 estrellas y Zino y Ayato. No es que sean malos personajes ni nada. Pero como venimos de Furina, la gente se ha quedado un poco deslactosada. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos hoy. La débil mueve al primer invitado de las tiradas de hoy. Doris, ¿cómo estamos? Hola, hola, Putu. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vas a tirar con nosotros, eh. Alabado sea el dios del gachapón. Compárdenos pantalla a ver qué nos tienes preparado. Tiraste por Furina para tener un contexto. No, no tiré por Furina. Le esquipeé justo por este instante. Oh, o sea, vas a tirar en el rerun. Exacto. Vale, vale. No, es que... O sea, el lore de hoy es sencillo, ¿no? La lógica es que un free to play o alguien que no gaste dinero, obviamente, o mucho dinero, tiene que haber esquipeado a Furina para tirar hoy, ¿no? Exacto. Pero mira, te quiero dar el contextito de por qué esquipeó a Furina. Justo lo estaban hablando antes de Shangling. Sí. Me gustaría mostrarte un poquito la mía. Tiene 2.48 de maestría y pues estas stats, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Pero tiene el arma de esta. Ah, y esta es un poco mala porque tienes que ponerte a pegar un poco con ella, ¿no? Para tirar la ulti antes. Exacto. Si no, no aprovechas la pasiva. Le das a sacarle la otra y pues que llegue a 90 de probe y sus cosas. Ah, quiere sacarle el arma de Zino a Shangling. Exacto. No tengo ni a Zino, pero vamos por su arma. Amigo, vale, vale, vale. Quieres el remo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, está muy bien, ¿eh? Esta arma, ya os digo, para Shangling es una fucking bestia, ¿eh? Es una locura. Sí, sí, sí. Tengo para 2 pitis en el historial creo que tengo 60 deseos. Vale, vale, adelante. Pues oye, te deseo muchísima suerte. A ver si te sale el remo. Oye, quizá una multi te sale el remo y te vas. Sería épico, ¿eh? Sí, yo creo que si hace más de eso le tiro a Yato porque me gusta. Ah, vale. Bueno, va. Pues venga, vamos allá a ver si hay suerte. Tiene condumio escondido. No, no, está en el pitis, está en el pitis. Mira, mira. Uy, casi. Estaba la tirada a 60. 60. Entonces, esta multi ahora de la siguiente es el pitis. La cosa es que le salga… ¿Qué te han dado? No sé qué te han dado. Bueno, no importa. Me dio el doble clic del mouse y me tricinó. No, no importa. Aquí sí, aquí sí. Aquí sí, familia. Ay, por favor, que sí sea. Cuidado, 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 cuidado. El remo. Por favor, por favor. Es verdad, la tirada de antes te han dado tres armas, porque te han dado seis chapas. Sí, es cierto. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Ahora vas por AYATO, ¿no? O esa es la jugada. O no, o vas por el pitis de armas. Voy por el siguiente pitis. Vale, vale. ¿Pero AYATO lo tienes? No. ¡Qué desastre! Todo mal. Todo es por Shangling. No sé, ¿tienes a la zen? Quizá le va un poco bien, ¿no? A la zen sí lo tengo. Dos pitis. Ahí está. Ahí está, gente. Todo calculado. Todo calculado. El remo, por favor. Remo aquí. Remo aquí, por favor. ¡No! ¡Vaya basura de arma! Dios. Te hizo un tectón, eh. Te hizo un tectón el banner de armas. Te quedan seis tiradas en chapas. Tengo ahí unas chapitas. Esa arma es horrible. La verdad es que muy buena no es. Bueno, para… ¿Cómo se llama la nueva? ¿La rosita? La de las fotos, la Charlotte. Ah, la de las fotos. Esa. Creo que para eso le sirve. Bueno, sí. Prefiero Favonius, pero sí. Un librito. Y ya. ¿Tengo por ahí? Ah, mira. ¡Eh! Cuidao, dos tiradas más. Qué tradicionero que es este banner, amigos. El banner de armas, tío. Olloverse, si ves este vídeo, dile a Dawei que ponga el banner de armas como en el Honkai Star Rail, por favor. Nunca le tiren esta cosa, por favor. No, no, no. Está muy feo. Está muy feo. Amigo, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos. Porque has tirado como más o menos unas 10, unas 10, 12 tiradas. ¿Vas a seguir intentándolo el resto de la versión hasta que se vaya el banner? Sí, no creo. La idea era, este… Si pasaba esto, pues era lo que quedaba de la versión hasta sacar el remo. Pero como… Ah, tienes que remar, ¿eh? Sí, tal cual. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Doris, por tirar con nosotros y suerte en lo que te queda de actualización, ¿vale? Gracias, puto. Cuídense y suerte a los demás. Venga, chao. Siguiente invitado, invitada de la noche. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien aquí, muy bien aquí. Nervioso aquí por tirar el banner. Bueno, al menos llegas el segundo y acabas de ver la desgracia, ¿no? Sí, uf. ¿Tú vas a tirar el de armas o no? No, voy a tirar por el personaje Ayato. Vale, vale. Bueno, pues ya tienes la mitad ganada, ¿vale? Porque como no tiras al de armas ya has ganado una guerra. Pero bueno, ¿tú tienes a Furina? Sí, tengo a Furina. Bueno, quería sacar a Furina en su tiempo porque ahora tengo sus C2. Le puse su habitación y se queda aquí para que no estés solito. Uy, 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 pero huelo a cetáceo. Le has metido un tarjetón, timidillo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, sí, sí. A ver, enséñanos el banner para que veamos cómo vas de protos. Uh-huh. 187 deseos y Furina C2. ¿Y su arma? ¿El arma de Furina también? Sí, 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 con su arma también. Claro, su arma, su housing. Sí, 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 sí. La ballena también la tienes en el housing. Y ahora vas a por Ayato, ¿no? Full clasista, ¿no? Sí. Uh-huh. Ya tengo la hermana, ahora vamos por el hermano. Lo mejor de Ayato es su hermana, dicen, ¿no? Sí. Vale, oye, pues mucha suerte. A ver si sale prontito. Enséñanos la tirada que vas, eso sí, el historial. Va a… Furina. Fácil. Furina y, bueno, distinto de Furina. ¡Eh! Ballena con suerte. ¿Te imaginas que te sale ahora Ayato? Me cago encima, ¿eh? Para luego estamparlo todo en el de arma. Sí. Sí, sale. Vale, pues mucha suerte. A ver si te sale Ayato prontito. ¿Y personajes de 4 estrellas te renta el banner o qué? Eh, sí. Cookie. Vale. Vamos a ver. Uh... The Dream, ¿eh? The Dream. Tres multis, tres legendarios. Yo creo que aquí, ¿no? ¡Eh! Por favor, dame. Oye, tú no se las de lloverse, ¿no? No, no, no. Se la ha pensado, ¿eh? Cuidado. Yo creo que aquí le ha tirado 50 y pum. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo ha dicho él. Yo creo que aquí, pam. Y ahora, Ayato. Después de esto. Dame Ayato, por favor. Pues no. Este Ayato, gente, no parece muy hidro, que digamos, ¿eh? Pero también creo que es clasista, también, ¿no? ¡Qué king! A ver. Sí, un poco niña de alta cuna parece, ¿eh? Sí que es cierto. Ayato pro max. Max energy. Ayato shiny. Tengo 137 después. O sigo tirando hasta que me salga. Sí, sí, sí. A ver, tiraba 50. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Una Kuki. Una Kuki y una ya, toma. Otra Kirara, hermano. ¿Qué pasa? El ataque de las gatas. A ver, a ver. Es que no sé por qué siempre... Mira así. Y se emernúen todos los gatos. No sé por qué. Toma. Bueno, ahí está. Ahí está el clasista. Oye, se ha hecho de rogar, ¿eh? Clasista hasta el final. Ha dicho, no, no. Si me quieres, paga. Sí, sí, sí. Se envenenó el banner un poquito. Oye, haz una single que te sale una Kuki. Hazme caso. Una single. Sí, sí. Sale Kuki. 100%. Mira, ahí está. Casi. Al palo. Al palo, ¿eh? Pero bueno. Casi. Te la juegas al banner de armas. Como te salga el remo, puedes contactar con Doris y tradeáis. Os cambiáis el remo por el arma de Ayato. Bueno. Vamos a ver. Ojalá que me salga. Ojalá se pudiera tradear en este juego, tío. Sería la hostia. Ahí está. Y ahora, el arma de Ayato. ¿Cuánto querías, no? Sí. Vale. Vamos allá. Vale. Por favor, dame su arma. Vamos. Un poco de suerte hoy, ¿no? Lo vamos a perder todo. No es imposible. 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 Esta es la de Bennett. Esto puede ser que sea porque estoy malo y estoy al 40% de energía. Y como no estoy full, pero a doble legendario. Cuidado. A ver. ¿Saltar? No. No. A ver. Es buena arma para Bennett, ¿eh? Pero te quedaste a las puertas. Es culpa de Putu. No, gente. No es mi culpa, hombre. ¿Cómo va a ser mi culpa? Estoy pocho. No he tirado... Yo hoy no he tenido mala suerte porque es verdad que no he tanqueado mala suerte, ¿eh? Porque he tirado muy poquito. No he llegado al Pity. Y no he generado mala suerte para poder dar buena suerte. Pero, oye, también podría tocar que la gente trajera la buena suerte de casa, ¿no? ¿O qué? Pues, oye, muchas gracias por hacer las tiradas con nosotros. Y suerte si sigues tirando lo que consigas y tal. A ver si te sale el arma o qué. ¿Vale? Vale. Muchísimas gracias y disculpa no haber podido imbuir las tiradas en suerte. No, pasa nada. A la suerte siempre está llegando y a veces no. Hoy no pinta bien, pero bueno. Oye, muchas gracias y que vaya bien, ¿vale? Disfruta ya todo. Chao, chao. Chao. Bueno, gente, estamos remando. A ver si encontramos la suerte en algún sitio. ¡Kira, Kira! Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Oye, dime que traes tú la suerte, por favor. Sí, espero que sí. Espero, ¿no? Después de dos personas perdiendo absolutamente todo, tienes que ganar ya por estadística, ¿no? Sí, creo que sí. Esperemos que sí. Llevas equipo Genshin 2021, ¿no? 2020, más bien. No tengo muchos personajes. Recién empecé a jugar más. Ostras, Razor. Hacía que no veía un Razor, pero bueno, no sabéis, ¿eh? Genshin 2020, tú. Me mola, me mola. ¿Y qué es lo que tienes pensado? Tendría tirar porcino. Eh... Ah, amigo. Te gustan los personajes electro, ¿no? Porque cambias ese lugar de canon, ¿no? Cambiar a Razor porcino, ¿no? Sí, creo que sí. Es canon. Es la evolución lógica. Oye, pues muy bien. Además, el banner es muy bueno. Si acabas de comenzar, Chaelink te va a venir bien. Kuki y Kirara también son buenos personajes. Y si te sale el Razor Pro Max, mejor, ¿no? Igual la Kuki también ya la saqué. La única que no tengo es a Kirara. Pero la C4 de Chaelink, ¿la tienes? No, creo que no. La tengo en C2 y mal no estoy. Pues la C4, si te sale, es muy buena. Y Kuki, la C2, creo que era la que el área era más grande y duraba 3 segundos más o algo así, ¿no? La C2 de Kuki creo que era buena también. Era bastante buena. Y Kirara está guay, está guay. Así que bueno. Pues oye, muchísima suerte. Enséñanos el Pit y eso sí, ¿por qué tirada vas? Voy por la 55. Ah, estás cerquita del Pit. Sí. La última que me salió fue Jutau que me salió por suerte porque en realidad no quería, solamente tiré para aumentar el Pit y me terminó saliendo. A ti te lo voy a perdonar porque has empezado hace poco. Hay gente que lleva 3 años que sigue tirando para aumentar el Pit y consigue personajes que no quieren, ¿eh? O sea, quiero decir, tú acabas de comenzar y creo que es un error que cometimos todos. Yo es que tiraba simplemente por ver qué me salía, imagínate. Yo tiraba al banner permanente, así que no puedo hablar. Yo gastaba dinero para tirar al banner permanente. Mucha suerte. A ver si sale ese Zino. Tirada 60, ¿no? Y Chailin. Bueno, buena tirada, ¿eh? Bien, bien. Y ahora, cuidado. Ahí sí. Ahí sí, gente. Sí, 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 sí. Otra cookie. Ya tienes la C2 o la C3 o la que sea. Y... Y... ¡Vamos, Zino! Nooooo! Ja, 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 ja. Noooo. ¿Qué está pasando hoy? No lo entiendo. ¿Qué está pasando hoy? ¿No tenías a Kiki? Es decir, que desde comencé es la primera vez que pierde Piti. Bueno, a ver. Bueno, pues ya tienes la cuenta bautizada. A partir de ahora ya eres una Genshin player de verdad, ¿vale? Hay gente que se pasa al Genshin y que llega al nivel 60 y nunca han tenido a Kiki. Yo no los considero jugadores de Genshin. Para mí son otra especie inferior. No conocen el dolor, ¿sabes? Ahora tú ya bautizada, eres parte de la familia Genshika. Bueno, gracias. Aquí sí. Aquí está. Un doble legendario para mejorar la ecuación. Zino llega aquí. No, ahora Zino, ¿no? Ahora Zino. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Y otro Zino así timidillo, ¿no? Joder. Se vale soñar. Bueno, ha costado. Te ha salido también otro personaje de Banner, ¿no? Si te fijas ahí abajo, sale Kiki como personaje de Banner. O sea, técnicamente te has llevado dos personajes de Banner. Y bueno, enhorabuena igual por el Zino, aunque haya costado un poco, la verdad. También te has sacado ahí dupes de Kuki, dupes de Chaelín. Y te has sacado también dos o tres kiraras. Así que bueno, y nada. Escúchame, Kiki, la gente la odia mucho, pero puede servir, ¿eh? O sea, se puede llegar a jugar en alguna composición, ¿eh? No es totalmente inútil. O sea, puede llegar a funcionar en algún sitio. Muchísimas gracias por compartir las tiradas y ojalá tenga más suerte la próxima vez y que esto sea solo la experiencia de Genshin, ¿vale? Vale, gracias. Venga, buenas noches. Chao, chao. Chao. Por cierto, buenas noches, Lanita del Rey. Pues un poco mal, la verdad. Espero que tú traigas la luz a la oscuridad porque está un poco triste, ¿eh? Voy con mucha fe, voy con mucha fe. No te preocupes. Pues sí, creo que hoy hace falta un poco de fe porque el vídeo de hoy va a ser todos pierden o algo así o yo que sé. Todos pierden hasta que llegó Lanita del Rey. O sea, hay que... Confundo en que si me puede salir a llanto, pues estaré más que contenta, la verdad. Dios. Y tienes aforina, ¿eh? Aunque no le he metido mucho cariño, pero sí la tengo con su arma. Ah, bueno. Lo que te falta es farmear, ¿no? Un poquito. 100 deseos, 10 de pity y mucha fe. A ver, repito, ¿no? No quiero volver a mencionar las estadísticas, pero... Todo el mundo ha perdido el pity, técnicamente. O sea, alguien tiene que acabar ganándolo, ¿no? Por estadística, ¿no? Llega un momento que alguien tiene que ganar el pity. Así que... Espero que ganes el pity y te lleves a Yato. ¿Que lo querías de antes, a Yato? ¿O te esquipeó en el pasado? O sea, sí lo quería, pero siempre lo esquipeaba por mi ignorancia, la verdad, porque cuando yo inicié en Genshin, yo siempre esquipeaba a los que no me gustaban, siempre. Pero yo al ver su jugabilidad, es como que, bueno, me conviene. Y, o sea, me acuerdo mucho que en mi tiempo cuando yo inicié en Genshin, yo no sabía nada de ti, nada. Y yo tiré por Benti, pero no me salió. Y luego tiro por Ayaka un solo deseo y me sale. Y yo como que, ah, bueno, conseguí la hermana. Y ahora quieres el hermano, ¿no? En modo canon, ¿no? Sí. A tener los hermanos Kami Sato. Bueno, está guay. Lo del pity, a ver, es algo que mucha gente no está familiarizada y es normal que la gente simplemente tire y a ver cuándo sale, ¿no? O sea, hasta cierto punto casi pienso que no conocer el pity es vivir más feliz, puede ser. Esperemos que se porte, ya te digo. Llevamos una rachita bastante interesante. Yo creo que te toca, te toca ese Ayato. Aunque hoy está un poco clasista Ayato y parece que le está haciendo a la gente pagar por salir, ¿no? Pero bueno. Mira, se ha congelado. Eso es que ha salido en cinco estrellas, gente. En fin, habéis visto, se ha congelado. Es verdad, ¿eh? ¡Hostias! Gente, por fin. Por fin. Me había asustado por un momento diciendo que era pity. No, 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 no. Dios. Espera que se viene doble, ¿eh? Gente, cuidado, ¿eh? Voy a lloverse. Burral de lobo. Bueno, primer pity ganado de la noche ha costado, ¿eh? Joder, cualquiera diría. Sí. Siempre que yo he intentado aplicar la inversa me pasa algo terrible. Siempre que voy a hacer eso me acuerdo de ti y es como que lo hago, pero me dan el arma que no quiero. Y una vez lo piqué en el banner de Yoimiya con la Yaemiko. Yo dije, voy a seleccionar el axioma en las elecciones, diré, y me salió en el pity 35, bueno, así. Es que, a ver, yo, la gente que hace la inversa, creo que están muy locos. Pero, oye, hay gente que le funciona, hay gente que, yo creo que hay hasta gente que lo tiene como real, ¿no? O sea, yo entiendo que lo que piensan es, o lloverse no me va a dar lo que yo quiero, por lo cual selecciono lo que no quiero y le hago la inversa a, la psicología inversa a lloverse. Es que a mí me da mucho miedo, ¿sabes? Yo prefiero, también mi caso es diferente porque yo voy 100% al arma, ¿vale? O sea, yo voy a ir al pity seguro. Hay gente que solo tiene para un pity, ¿no? Y dices, a ver, solo tengo para un pity, no voy a llegar al triple pity, pues ahí te la juegas. Ahí supongo que sí. Vale, bueno, tampoco te obsesiones, quiero decir, con el banner de armas. A mí el banner de armas siempre me ha parecido muy traicionero. Entonces, ya tienes a Yato. La has sacado a Kuki también, que veo que no la tenías. Pues oye, no, gracias a ti, que por fin gana alguien un pity en las tiradas, ¿sabes? Estaba haciendo esto muy triste. Pues nada, muchas gracias y suerte si sigues tirando, a ver si te sale prontito, ¿vale? Vale, muchas gracias, hasta luego. Venga, chao. Buenas noches, Richard. ¿Cómo estamos? Mondongo. Hola. ¡Mondongo! Sí, el sunboard, lo siento. No, no, no pasa nada. Richard, te toca ganar también, ¿vale? Por estadística, ¿no? Llevamos tres perdedores, un ganador y te toca a ti. ¿Cómo que limpio? ¿Te has duchado? Sí, mira. Mira, aquí, ¿no? Espérate, ¿eh? Están llegando los bits. ¡Hostias! Desde cero, ¿eh? Sí, no. Sí, sí. Desde cero, pero... Ay, disculpa. La flexeadinha de gratis, ¿no? Sí, eso sí. Tuve suerte. Ya veo, ya. Doble legendario. Yo te digo, por si acaso tengo mala conexión, ay, disculpa. No, no, no pasa nada. Nosotros estamos acostumbrados a ver los píxeles poco a poco. Con paciencia. Están llegando. Vale. Mira, la idea es ir por allá. Vale. Y tienes más... Hostia, pero que tienes... Espera, no digas nada. Dale, dale, dale. Dale caña. Dale. Es el plan B, las chapas, ¿o qué? Algo así. Uy, cuidado, se viene. ¡Ojo! ¡Ojo! Dorado pixelado, como el que... Eh... ¡Uy! Un ojo de la perspicacia. Eso es un buen presagio. Eso es piti ganado. No puede ser eso. Piti ganado si te gustan los furros, claro. No te gusta el furro. No, está bien, pero uno tiende a ganar, ¿no? Porque ya varios van perdiendo. Ya, ¿no? A ver. Bueno. Tuviste un doble legendario y ahora un furro. Mira. Sí, eso sí. Oye. Ojalá. Quizá viene pronto. Claro, ahora sale más Kiraras. ¡Ojo! Mira, ¿ves? Sí, sí. ¿Eh? Me salió un cofre de Fontaineble. Richard. ¡Ojo! Bien. ¿Qué negocios haces tú en Discord, güey? No sé, bro. Yo... Mira, yo cuido gallos. Nada más te puedo decir. Organizas las... Gallos de pelea, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí. Yo cuido gallos de pelea. Mi familia cuida gallos, así que... Es un negocio ahí. Ahí está el negocio. Ahí está prohibido. Sí, sí. Lo normal. Ahí está. A mí no es que me mole demasiado, pero bueno, yo qué sé. Ah, sí, eso sí. Tiene muchas problemáticas ahí. Free to play narco. ¿Cómo un narco? Free to play. Ahí me he perdido algo. Bueno, pero el arma no me preocupo porque la tengo, ya sabes. Ah, ya tienes el arma. ¡Hostias! Escúchame, Richard. Dime. ¿Cómo va eso de las peleas de gallos? Bien, la verdad. Es un buen negocio. ¿Cómo entra uno ahí? Sí, sí. Joder, hermano. Sí, 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 sí. Cuánta pasta hay en armas, ¿eh? Sí, sí, sí. Estas son las consentidas, mira. ¿Pero qué pasa? ¿Tiraste en su banner? Digamos que sí. ¿Tiraste en su banner? El mítico banner de la 1.3, creo que fue. Sí, de la Ketching. Nadie más tiró. Salió C6 en nada, ¿eh? Increíble. Igual esta señora va bien, ¿eh? También la tiene este C6. A ver, enseña los dupes. ¿Tú qué crees? Dime. No lo sé. Es que yo no le sé a las pel... Joder, hermano. Pero que... Escúchame. Dime, dime. ¿Los gallos que entrenas van con uñas de oro o qué? ¿Llevan ahí garras de oro o qué? Puede ser. Mira el Kazuha también. Poder, hermano. Escúchame. Escúchame. Ya no parece pelas de gallos, ¿eh? Parece una cosa, ¿eh? Eso parece un... Es legal, es legal, ¿eh? Seguro que no es un cartel chungo de estos de Adam, de los de las series de narcos y esas cosas. Mira esta. ¿Ese señor maneja más billetes que yo? Dame chamba, dicen por ahí. ¿No necesitarás a alguien para limpiarle la caca a los gallos, no? ¿Algo? Eso me encargo todos los días. Joder. Este sí va bien. Aquí el Chun-Li. Escúchame, Richard, estarás suscrito a mi canal por lo menos, ¿no? Este sí le saqué seguro, no más. No ha contestado. Richard, háblame por el chat de Twitch. Dime, dime. Háblame por el chat de Twitch, que te vea. No, creo que no estás suscrito porque yo casi no utilizo Twitch. Richard, escúchame, te gastas miles y miles de dólares en el Genshin y en las waifus y no te suscribes para esta buena persona aquí al otro lado del charco del Atlántico, ¿eh? Aquí, chambeando cada día, trayéndote content. Y no me das ni una sub-timidilla, tío. Pero creo que lo compensa. Mira, creo que lo compensa mis tres años de servicio siendo tu mod, ¿sabes? En tu disco. Es un golpe bajo, ¿sabes? Es un golpe bajo. Al D tampoco estás suscrito, o a él sí. Ah, no lo sé, ¿eh? También esta señora la tengo consentida. Y me sigue flexeando y le sube la polla. Y mira, la enana también, mira. Pero escucha, de la débil, ¿este señor de dónde sale, tío? No me creo que dé tanto de… Hay truco. Hay truco. Es de esas personas que cuidan cuentas, los que no pueden. Este es un temita que hablamos de hace mucho. Es como cuando cuidaban la cuenta de mil. Ah, sí, sí, sí. O sea, de día cuidas gallos de pelea y de noche eres babysitter de cuentas de Genshin. Digamos que esta cuenta es de uno de tus patrocinadores del servidor. Tu nombre es Beigel. Ah, vale, 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 vale. Te quiero comentar una cosita, ¿vale? Ahorita hemos llevado un proceso durante todo este año sobre Genshin Draft. Tipo, la gente se mete con sus personajes en un abismo, ¿no? Y pues compite para ganar, ¿no? El premio. Sí, sí. Y vamos hasta ahorita, diciembre es la final, ¿no? Y hay un total de 500 dólares en juego. Y ya la final se jugará este sábado 16, ¿vale? Ah, amigo. Y está patrocinado por Beigel. Ah, el dueño de la cuenta. Oye, pues me había comido el bite, tío. Por un segundo me he pensado que las peleas de gallos daban de pesos, ¿no? Claro. Obviamente. No, sí. No, pero igual, es más por hobby, es el tema familiar, ¿sabes? Sí, no, a ver, bueno, a uno le toca a veces estar donde está, ¿no? Pero metió spam. No, pero si el spam lo meto yo también, gente. Al final es mi Discord, no es su Discord. Sí, es el Discord de puto donde se va a realizar el torneo final. Para vosotros, ahora ya tarde, ¿no? Ahora ya no se puede participar, obviamente. No, sí. Hay oportunidad de que entren… Hay ya clasificados, ¿no? Pero hay oportunidad de que entren más personas para ver si pueden pelear por el premio, ¿no? Richard, gracias por buscar la forma de tirar hoy. Sí, sí, sí. Porque esto es lo que me ha dicho de Atevil, ¿no? Que ha sido el trabajo que habéis hecho para que me hubieran tiradas, ¿no? Porque hoy estaba difícil. Al menos han salido unas tiraditas, muchas gracias. Y nada, nos vemos por aquí, ¿vale? Cualquier cosa me decís, ¿ok? Dale, puto. Muchas gracias. Venga, que va bien. Y nada, gente, espero que os hayan gustado las tiradas. Un día diferente tiradas. Hemos charlado más de lo que he tirado gachapones. Pero bueno, mala suerte en general, lo cual es un poco triste. Pero por otro lado, pues divertido, entretenido. Así que nada, gente, espero que os hayan gustado. Un like si así ha sido, suscribiros para más. Y nos vemos la próxima. Son felices. Peace. 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 Gracias por ver el video.